Panorama 15, la voz de las regiones. Muchas gracias por estar con nosotros, Ronald. Gracias por la invitación y el interés que manifiestan en nuestro sector. Ronald, ha sido un año difícil, sin duda, pero todavía para Chile es difícil de mencionar el efecto que ha tenido, por ejemplo, esta seguida de helada sobre el sector. ¿Cómo ustedes perciben lo que ha ocurrido durante este año y qué efectos concretos va a tener para nosotros o que pudiéramos ver en el mediano plazo? Bueno, es un efecto, a nuestro juicio, catastrófico. Hace más de 50 o 60 años que no ocurría algo parecido. En esa época no éramos tan importantes desde el punto de vista frutícola. Somos un gran exportador de frutas frescas hacia el mundo y que estamos diversificados en la gran mayoría de las regiones, desde la tercera hasta la décima región. Aquí tuvimos un efecto muy, muy serio desde el punto de vista de que prácticamente más, alrededor de un 15% del total del potencial exportable del país en fruta fresca ha sido dañado. O sea, sencillamente no existe. Las plantas están absolutamente corrompidas, por decirlo así, secas y por lo tanto afectadas. Pero eso no es solamente del punto de vista de lo que es el efecto inmediato. El efecto posterior hay que sumárselo también, en el sentido de que de la fruta que queda, gran parte de ella, un porcentaje a lo mejor cercano al 20%, no va a estar en condiciones de ser exportado. Y eso significa que tenemos una percepción en relación al daño total que va entre 600 a 900 millones de dólares desde el punto de vista de la fruta solamente. Hay otros efectos posteriores que dicen relación con los mercados, competencia que evidentemente aprovecha esta oportunidad para desplazarnos, el no cumplimiento de convenios, de contratos. Todo eso tiene un efecto bastante serio, a veces que no es mensurable, pero estamos hablando de mil millones de dólares fácilmente como efecto global. Ahora, respecto del sector, parecería razonable pensar que este tipo de cosas que dependen de la naturaleza y no de las personas o de los procesos productivos son cosas que debieran estar integradas en la ecuación. Este año aparentemente fue peor que otros, pero es muy posible que empiecen a venir años así también. ¿Cómo ustedes como sector proyectan, en la medida de lo que es posible, el futuro, el futuro clima, las futuras condiciones, y cómo pretenden enfrentar los desafíos que el cambio climático eventualmente puede traerles? Hay que ajustarse. Nosotros nos hemos ajustado a eventos que han sido esporádicos, que han sido asumidos por el sector, cada uno de los afectados, y obviamente no ha sido del nivel de catástrofe que ha tenido este evento, y por lo tanto tenemos que pensar, obviamente, que esto podría seguir ocurriendo. En ese sentido, hay distintas formas de buscar soluciones. Hay algunos elementos de carácter físico que podrían utilizarse desde el punto de vista que son aspersores, que es bastante raro, porque cubren de hielo la fruta, y la fruta mantiene su temperatura, pero no se congela. Es bastante extraño. Hay otro tipo, se calienta la tierra también, o eventualmente pueden haber molinos, pueden haber frutas que por su condición misma sean, o tipos de plantaciones que por sus condiciones, su geografía, sean menos susceptibles al daño. ¿Y esta tecnología es tecnología que usan, por ejemplo, esos competidores a los que aludió hace un rato atrás, que ya lo están implementando? ¿Y por qué nosotros, si somos exportadores de fruta, no tenemos todavía ese tipo de tecnología implementada? Porque han sido eventos, han sido el primer evento de esta naturaleza en 60 años, por lo tanto uno no podría... Es el peor en 60 años. Es el peor en 60 años, y en esa época no éramos exportadores de fruta, por lo tanto es la primera vez que ocurre. Obviamente que cualquiera que hoy inicia una plantación, por ejemplo, va a considerarlo. Ahora, hacerlo desde el punto de vista de las plantaciones existentes no es tan fácil. Por eso nosotros lo que queremos es que exista la posibilidad de lograr algún tipo de crédito blando, por decirlo así, por el objeto de que los productores puedan acceder a este tipo de tecnología. Hablemos del Estado, de hecho. ¿Cuál ha sido... El Estado ha reaccionado en relación a la situación que hemos vivido este año? ¿Cuál es su evaluación respecto a la reacción del Estado? ¿Para usted ha sido suficiente la ayuda o el soporte que le ha dado el Estado al sector? ¿Ha sido insuficiente? ¿Cómo lo evalúa? El Estado ha hecho lo posible dentro de los márgenes de competencia, del punto de vista del pequeño productor afectado, el INDAP, se ha recurrido a los fondos correspondientes, del punto de vista de lo que es las empresas, del punto de vista de lo que es el sector laboral, también tenemos algún tipo de ayuda, pero fundamentalmente hay un sector gris que a nosotros nos preocupa, que no tienen ni el apoyo, por ser no muy pequeño, del Estado, y por no ser muy grande, no tienen las espaldas propias para poder solucionar sus problemas, y ahí creemos que ahí debería existir algún fondo como el 2% constitucional con el objeto de ayudar a esa gente. Ahora, desde el punto de vista de la gran mayoría que son productores, exportadores con una cierta trayectoria, lo que nosotros estamos pidiendo es sencillamente tener la posibilidad de acceder a créditos que tengan un par de años de gracia, a 5 o 10 años plazo con el objeto de poder recuperarnos, por un lado, y también implementar aquellas tecnologías que puedan ser óptimas, aptas, digamos, para evitar estos problemas. Desde el punto de vista de los trabajadores regionales, ¿ustedes han podido dimensionar el impacto que puede tener este nivel de pérdida en el trabajo que eventualmente genera la cadena exportadora después de las plantaciones? Se ha planteado, a propósito de las cifras que nosotros indicábamos anteriormente, desde el punto de vista de las cajas que van a dejar de exportarse, eso lo hemos distribuido a través de las regiones, y hemos llegado a la conclusión de que son aproximadamente 40.000 personas, y es la misma conclusión que llegó el gobierno, hasta ahora personas que van a dejar de tener la posibilidad de seguir trabajando en el sector. Algunas de ellas que se van recorriendo el país son temporeros, hasta ahora los subsidios, entre comillas, o los apoyos hacia el sector laboral alcanzan a 15.000 trabajadores. Creemos que eso todavía es insuficiente. Se supone que durante la temporada vamos a tener también posibilidades de acceder a más subsidios con el objeto de contratar a esas personas con una rebaja del punto de vista de lo que es el costo de la empresa, mantenerlo dentro de la empresa, capacitarlo, y eventualmente, ojalá, poder recuperarlo para el próximo año, la temporada. Que siga trabajando, no se vaya a la ciudad, no se empiece a trabajar en la construcción, etcétera, etcétera. De todos los sectores que pertenecen a AsoEx, ¿cuál es el más dañado? ¿Qué tipo de exportación es la que se vio más perjudicada por este proceso de helada? Hemos hecho el cálculo por especie y el kiwi es el más dañado, definitivamente. Tal vez algunos tipos de carozos, pero si uno analiza la importancia relativa de cada una de las especies, el kiwi, que es muy importante desde el punto de vista de lo que es nuestras exportaciones, aproximadamente un 60-65% del kiwi ha sido dañado, por lo tanto no se va a exportar, y hay un porcentaje que va a seguir siendo dañado desde el punto de vista de que, si bien es cierto que van a tener el fruto, no van a tener la condición y la calidad correspondiente, por lo tanto estamos hablando de cifras cercanas al 70%. Las ciruelas también tienen un efecto bastante profundo, los carozos en general, también las cerezas, pero las cerezas tienen un crecimiento importante previsto, y por lo tanto se va a compensar con la producción que se va a lograr, se va a lograr prácticamente la misma producción que el año pasado. Y desde ese punto de vista, ¿qué regiones son las que se han visto más perjudicadas por esta situación? La sexta y la séptima región, fundamentalmente. Sí, lo que hemos visto nosotros acá también. Tenemos también un escenario de la caída del precio del cobre, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes respecto de eso? A ver, hay análisis que se pueden hacer desde el punto de vista bastante más profundo, digamos, de los efectos que tiene el desarrollo poco armónico de nuestra actividad como país. De alguna manera está beneficiándonos, lo que se espera, lo acaban de decir algunas autoridades mundiales, un precio del cobre que va a bajar de los 3 centavos la libra, eso significa obviamente que puede recuperarse en cierta medida el dólar, por otro lado va a significar obviamente también una baja en la tasa de interés, y eso en cierta medida nos ayuda, pero lo que nosotros propendemos siempre es ni lo uno ni lo otro, digamos. O sea, no queremos un desarrollo focalizado en la agricultura, tampoco uno focalizado en la minería, queremos un desarrollo armónico con el objeto de que si eventualmente tenemos una descompensación, por un lado, que sería una baja en el precio del cobre, que además es un recurso natural no renovable, en algún momento se nos puede acabar, tenemos que tener siempre la contrapartida que logre el balance, que nos permita seguir desarrollándonos. Este es un país que necesita desarrollarse porque tiene muchas falencias del punto de vista social, ya tenemos muchas necesidades del punto de vista social, y por lo tanto tenemos que crecer para lograr ingresos que nos permitan satisfacer esas necesidades. No lo podemos hacer solamente con el cobre, tenemos que hacer ni con la minería en su conjunto, tenemos que hacerlo en conjunto el país. Yo creo que usted toca este tema de la sostenibilidad del recurso, la sustentabilidad del ingreso al menos asociado a los recursos. ¿Cuál es la aproximación que tiene su sector a las políticas de sustentabilidad dentro de las mismas políticas de cultivo o de mantenimiento de la tierra? Yo creo que ahí como país no pasamos del 4. Este es un país muy cortoplacista, es un país que a nivel político es cortoplacista, a nivel de sus proyecciones, de sus políticas de Estado es cortoplacista, y por diversas razones, o sea, yo creo que hay razones políticas de fondo que no permiten que este país se coloque de acuerdo respecto de la salud, respecto de la seguridad, respecto de la energía, respecto de la educación, que son elementos fundamentales para que el país se desarrolle armónicamente, y todos tengamos las mismas posibilidades de poder crecer como personas, y crecer obviamente aportando y sintiéndonos parte de. Entonces, en la medida que eso no se logre, en la medida que sigamos en una situación en que prácticamente está la izquierda por un lado, la derecha por el otro, y no se juntan para pensar el país que necesitamos, que queremos y cómo hacerlo, sencillamente vamos a seguir sacándonos un 4. Ronald, hasta aquí llega nuestra entrevista de Panorama 15, pero agradecemos mucho que haya podido estar en nuestro programa. No, ha sido un placer y muchas gracias. Se termina por hoy el programa, pero como siempre tratamos de integrar nuevas miradas a su punto de vista sobre las regiones, sobre el país que estamos construyendo, y por supuesto sobre cómo hacer del espacio y el territorio en el que vivimos un mejor espacio para vivir. Nos vemos en el próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.